Que María Auxiliadora de todos los cristianos nos acompañe en esta fecha patria, ayer en su día. Esta imagen de María Auxiliadora que sale al auxilio de todos los cristianos. Y también, muy importante, porque justamente en la parroquia de San Carlos, allí cerca del barrio de Almagro, donde ellos tomaron el almagro... El almagro, el epicentro de Almagro. Justo en el centro fue también bautizado Jorge Bergoglio. Exactamente. Es más, él iba a ser salesiano y después fue a la congregación de los jesuitas. Así que bueno, ¿por qué decimos esto? Porque muchos obispos estuvieron junto al Papa Francisco, ya estuvimos hablando en claves de la primera visita, la segunda visita, y ahora hubo un tercer grupo de la visita al Dímina con algunas novedades que no se dieron a conocer, pero que van cada vez confirmando más la posible visita del Papa en 2020. Creo que Claves para un Mundo Mejor fue el único programa que pudo compartir lo que el Papa habló con cada grupo de obispos. Y como bien decía Chacho, entre los obispos que estuvieron en el tercer grupo, estaba en los de Centro, Cuyo, Patagonia, y se hablaron de muchos temas. A ver, ¿cuál le interesa a usted? Bueno, una de las cosas que más se habló fue la invitación que le hizo el obispo de Catamarca, ¿no? Efectivamente, la visita del Papa a la Argentina. ¿Se acuerdan que dijimos que un dato importante eran los 400 años de la Virgen del Valle? Y el monseñor Urbán dijo algo. Claro, lo invitó a que venga a clausurar el Congreso Mariano, que se está preparando ya en Catamarca el año que viene, y lo invitaron a que venga a cerrarlo, que cae justamente en abril. Efectivamente. Pero se habló de otros temas. Por ejemplo, el tema, se habló bastante del tema de la situación actual. El Papa dijo concretamente, las ideologías no deben terminar tapando la verdad o impidiendo el diálogo de los que somos hermanos en una misma patria. Esto es un dato importante y un pedido concreto del Papa, que viene bien recordarlo en este 25 de mayo, que le hizo el Papa al tercer grupo de obispos. Pero hablaron también de otras cosas. Las corrientes antipapas también, ¿no? Le preguntaron algo del tema. Le preguntaron sobre el tema, se mostraron los obispos argentinos preocupados por esto. El Papa dijo, miren, una de las cosas que me asombra es esto, que a veces en la Iglesia parece que es toda una gran pirámide, sin embargo, sabemos que es una institución, dijo el Papa, donde hay mucho diálogo y donde el disenso se acepta y yo lo acepto particularmente. Toda una definición del Papa Francisco. Y también hizo alguna referencia respecto a la oración, que es la famosa frase de recen por mí. Claro, porque uno mismo le preguntó, cuando usted dice que recemos por usted, ¿por qué tenemos que rezar? ¿Cuáles son sus dolores y cuáles son sus alegrías? ¿Y qué respondió? El Papa dijo, miren, el dolor que yo tengo es el rencor y el chisme. Hay mucha gente que guarda rencor, odio en su corazón, esto es algo que me duele. Y entonces, por eso les pido que recen, porque también el chisme, cuando se percibe dentro de la vida de la Iglesia, bueno, se ve cómo se saca el cuero. Y esto es un momento malo. Y sobre la alegría, dijo, bueno, yo la alegría que yo tengo es la santidad de lo que yo llamo la clase media, la cantidad de testimonios de gente buena, generosa y que se comprometen. Un poco los que intentamos mostrar semana a semana en claves para un mundo mejor. O sea, cuando rezamos por el Papa, esta es la alegría del Papa y este es el dolor del Papa. Tomando un poco las tres visitas, o los tres momentos que tuvieron los obispos argentinos, ¿cuál querés que es el mensaje más importante para la Argentina hoy? Me parece que lo importante son dos cosas. El tema de los jóvenes, que el Papa hizo mucho hincapié también en este tercer encuentro con los obispos argentinos o con el tercer grupo de obispos. La importancia de que los obispos estén cerca de los sacerdotes y de la gente, y que también las cosas que se ven, que a veces son conflictivas, se las trate de iluminar. Y por supuesto, como lo dijo también ahora, porque también le preguntaron, ¿viene? Dijo, este año seguro que no, pero la visita será pronto. Y acuérdese que usted escuchó aquí en Canal 9, ya bastante, en el mes de marzo, por qué decimos que religiosamente es el año para que venga el Papa. No dio fechas, pero todo hace presuponer que el 2020 será el año de la visita del Papa. Se lo dijo también a Mons. Urbán, se lo dijo a otros obispos, pero bueno, esto obviamente no se dará a conocer con fechas y demás, pero esté atenta y recemos para que el Papa nos acompañe, porque él quiere venir y los argentinos queremos que ven. Además hay una cuestión protocolar de que lo tiene que invitar el gobierno a los de turno, ¿no es cierto? O sea que tampoco hay una invitación ahora formal hecha al que el Papa venga. Con esto cerramos lo que es la visita del línea a los obispos. Como le dije hace un momento, creo que Claves para un Mundo Mejor es el único medio televisivo que informó de los tres encuentros del Papa con los obispos con imágenes exclusivas, como usted la estaba viendo, de cada uno de los momentos, y en este caso la de este tercer encuentro. Primera pausa y ya volvemos.